El Consejo de Estado de China ha emitido un documento para acelerar la reestructuración de la inversión de capital estatal y la gestión de sus compañías. El Consejo de Estado destacó este lunes la importancia de mejorar la reforma de la gestión de activos de propiedad estatal y el sistema de gestión de autorización de capital. Las nuevas directrices tienen como objetivo separar el capital estatal de los derechos de operación comercial e implementar un sistema de operaciones orientado al mercado. El Consejo de Estado señaló que promoverá la optimización de la distribución y la reestructuración de la economía china. Asimismo, mejorará la eficiencia de la asignación y las operaciones del capital de propiedad estatal.